Los comerciantes de Piedra Negra se reportan listos para participar de la campaña del Buen Fin 2024 que inicia este viernes. Así lo indicó Héctor Rodríguez, presidente de la Canaco local. Así es, pues mire, ya todo está listo. Los reportes que tengo yo de los comercios de todo tipo que van a participar es que ya están listos con sus promociones, con sus mercancías, con su personal ya debidamente preparado para hacer frente a este fin de semana, que va a ser unos días muy importantes de derrama económica. Obviamente también el tema de la seguridad, pues nosotros en su momento solicitamos al gobierno municipal y estatal la coordinación para reforzar, sobre todo en los puntos donde habrá más afluencia de gente, de visitantes, de compradores, pues sobre todo para salvaguardar su integridad, más que todo, y obviamente pues también el tema patrimonial. Entonces, pues bueno, hemos recibido muy buena respuesta de los gobiernos para reforzar también en ese tema. ¿Todo tipo de comercios habrá de participar? O sea, desde el más pequeño hasta las cadenas ya muy grandes. Sí, históricamente nosotros hemos, como hemos dicho, inclusive en negocios que no se registran oficial, que son negocios pequeños, también participan dando algún tipo de oferta, promoción, algún incentivo para sus clientes. Entonces, obviamente las cadenas ya las nacionales, que obviamente pues meten ofertas muy importantes, sobre todo aquí también en Piedras Negras, el tema de las mueblerías, de las tiendas de ropa, que es un giro que se ve muy beneficiado aquí en Piedras Negras. ¿Qué esperan realmente? ¿Una muy buena campaña? Sí, sí, esperamos muy buenos resultados. Como te digo, hay muy buena expectativa. Inclusive algunos negocios ya que tienen algunos días, algunas mueblerías ya adelantaron, ya algunas de las ofertas del Buen Fin, algunas tiendas también de ropa, de calzado, que también ya desde hace algunos días ya están lanzando sus promociones. Sin embargo, bueno, pues se va a reforzar para lo que es ya el día de mañana y este fin de semana. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.